¿Qué me están reportando en mi cuenta en Twitter es que muchos no estaban viendo o no podían ver el debate que ya se había iniciado precisamente porque había una cadena del presidente Hugo Chávez? No puede ser vista en estos momentos por los venezolanos, pues el presidente Hugo Chávez está realizando una cadena de radio y televisión, por lo tanto los medios locales no han podido transmitir este debate. La gente está esperando este debate, son las 7.57 Capicúa, todo está ya servido para las 8 de la noche. No puede ser vista en estos momentos por los venezolanos, pues el presidente Hugo Chávez está realizando una cadena de radio y televisión.